En defensa de la población más vulnerable, el Callao tendrá un nuevo Mega Alegra. Hay que darle a las personas dignidad, hay que devolverles la dignidad, y la dignidad también se logra a través de la justicia. Con la finalidad de brindar asesoría legal gratuita a quienes más lo necesiten, el ministro Eduardo Aranaiza suscribió el convenio de cooperación institucional con el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadaro, en el cual la comuna brindará un local para el acondicionamiento del segundo Mega Alegra en el Callao, y la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinará un equipo profesional conformado por defensores públicos, ampliando así los servicios gratuitos en beneficio de la ciudadanía. Y creo que lo que tenemos que hacer es colaborar desde la gestión, primero con este convenio, que nos va a permitir efectivamente llegar no solamente a las mujeres del Callao, sino a todos quienes necesitan asesoría legal. Además, el ministro refirió sobre el sistema penitenciario del Callao, indicando que hacia ellos también está orientado el servicio de defensa penal de la defensa pública.